Si la Presidenta de la República, Bolo Arte, también se refirió a la posible citación a declarar ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por las muertes registradas durante las protestas. Le agradeceré que circunscriba en una pregunta, porque es una pregunta y usted me ha hecho como cuatro, no sé cuál responderle. Sí, pero es una pregunta. ¿Pero no se ha dado la respuesta a los pares? ¿No? Si no quiere la respuesta, ¿va a asistir a la Fiscalía? No, no es que no quiera responderle, señor periodista, sino que he tomado nota de una pregunta y era una pregunta por periodista. Sí, con gusto. Cuando la Fiscalía me notifique, yo estaré asistiendo con sumo agrado para poder contestar las preguntas que me hiciera. A ver, en un contexto más amplio. Ayer compartimos en horas de la noche esta parte de la conferencia de prensa de la Presidenta Dina Bolo Arte. Palacio de Gobierno, Palacio de Gobierno, a través de Prensa Palacio, dispuso, ordenó, hacía, ordenó, que solamente participen tres medios en la conferencia de prensa, nada más. Y de esos tres medios solamente podrían hacer una pregunta. O sea, la Presidenta ayer solamente quería responder tres preguntas. No diez, no cinco, menos doce, si cada medio hacía cuatro preguntas. Porque como la conferencia de prensa es en Palacio, tienes que aprovechar tu intervención para que hagas la mayor cantidad de preguntas posible, con una sola intervención. Y a la Presidenta no le gustó. A la Presidenta le incomodó que el Ministerio de Comunicación, que en ese momento había sido asignado para que pregunte, haya planteado cuatro preguntas. Y la Presidenta dijo, no, solamente es uno. Le hicieron la pregunta, no, solamente es una pregunta, me has hecho cuatro preguntas. ¿Qué actitud es esa? Ya parece una actitud hasta casi, 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 salvando distancia dictatorial. Me preguntas lo que quiero que preguntes y la cantidad de preguntas que quiero que me hagas. Y cuando me preguntas se responde otra cosa. Porque ni siquiera respondió lo que el periodista le había preguntado. No respondió, se salió por la tangente la Presidenta. La Jefa de Estado también se pronunció sobre la decisión del Congreso de aprobar la interpelación al Ministro del Interior, Vicente Romero, a fin de que responda sobre el trabajo de la policía en el marco de las manifestaciones. Creo que en ese trabajo de fiscalización que tienen los señores congresistas, nosotros solo nos queda respetar lo que ellos puedan iniciar, y en este caso la interpelación. Y cuando sea notificado, el Ministro estará yendo a responder con la verdad. En otro momento, la Presidenta Boluarte se refirió brevemente a los policías que fue... Ojo, sobre esto va a ser otro comentario, porque escuchamos atentamente lo que dijo ayer. Pero presten ustedes atención. En otro momento, la Presidenta Boluarte se refirió brevemente, y además pusiera otra palabra, fugazmente, así, fugaz, sobre los policías que fueron captados lanzando bombas lacrimógenas a corta distancia a unas mujeres aymaras que llevaban a sus hijos en la Plaza San Martín. Quiero solidarizarme con la señora madre que usted refiere. La policía está para cuidar y proteger, sin embargo, si hay algunos de estos excesos, estas tienen que ser investigadas y sancionadas como corresponde.